Realizamos la segunda vacunatón en la institución educativa Pueblo Regado, beneficiando a muchos niños de la comunidad del Corregimiento del Centro. El jueves 25 de noviembre vamos a tener esta misma segunda vacunatón en el Corregimiento de Llanito, en la institución educativa San Marcos, en la institución educativa Laureles y en la institución educativa La Fortuna. Y en la zona urbana, en el Colegio Real de Mares. Invitamos a todos los papás a que lleven los niños, a que los vacunen, para que los niños puedan el otro año ingresar a sus instituciones y abrazarse sin miedo a sus compañeritos. Les recordamos que el horario de atención para la segunda vacunatón es de 8 a 12 y de 2 a 4. A los niños de 3 años a los 11 años se les está aplicando Sinovac y de 12 años en adelante se les está aplicando Moderna. Vengan, vengan y vacunen a sus niños.